Listo, ahora sí está grabando, ¿no? Listo. Entonces, la idea es que la idea de un formulario, de tener el formulario, no es tener la información acá. La idea es de que mi formulario, de que la información que yo tengo en el formulario, se pase a nuestro, que se vaya a nuestra hoja, ¿no? La idea es esa, ¿no? Entonces, al igual, hemos visto que estos son objetos, ¿no? Las hojas de Excel las reconociera como si son objetos. Entonces, la respuesta, entonces vamos a ver acá con el mismo ejercicio, la respuesta que tenemos acá, vamos a hacer que se vaya también a nuestro, que se vaya también a nuestro, a nuestra hoja, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo hago para que se vaya a nuestra hoja? Lo que yo quiero, prácticamente eso es lo que yo quiero, ¿no? Que la información se vaya a la hoja, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, simplemente llamando a la hoja. Ahí. ¿En qué hoja es la que estoy trabajando? En la hoja 3, ¿no? Primero tengo que identificar a la hoja donde quiero que se almacene la información, ¿no? A la hoja 1, a la hoja 2 o a la hoja 3, ¿no? Ya hemos visto que yo presiono eso en la hoja 3 y sale ese formulario. Pero vamos a hacer de que nuestra información se vaya a la hoja 1. Entonces, para eso, tengo que llamar al objeto que se llama hoja 1, ¿no? Entonces, empecemos. A ver, vamos a ver. Ustedes no están mirando mi plagio, pero bueno, ya en el video supongo que lo mirarán. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es llamar. ¿Cómo se llama el objeto? El objeto se llama hoja 1. Eso es lo que se llama el objeto. Punto. ¿A qué propiedad tengo que ir? A la propiedad, en este caso, cel, que es la celda, ¿no? Repito. Voy a ir a la hoja 1, a la propiedad que es la celda, ¿no? ¿Listo? Es la forma como se llama el objeto. Pero la celda no está, no es celda, simplemente tengo que reconocer a la celda, ¿no? Row y col... O sea, fila, columna. La fila está denotada por números. Y la columna también. En nuestro Excel es lo contrario, porque en el Excel, la fila sí está denotada por números. Todos conocemos un poquito de inglés, ¿no? Column, row, es fila. La primera son fila y columna. ¿Ya? Entonces, si decimos columna, la A es el 1, B es el 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo puedo hacer que la información la almacene en el 2,2. Si estoy refiriéndome al 2,2. Si me estoy refiriéndome al 2,2. Indira. Indira Palma pasa, ¿me escucha? Sí, sí me pasa, buenos días. Solo miro a su dragón, ah, no, a su speech, no me hace. Perdón, perdón, perdón. Me olvidé de prender la cámara. Ya. Sigue con el speech, ah, no, es usted ya. Sigue a usted. Si le digo 2,2, ¿a qué celda me estoy refiriendo? Si la primera es fila y la segunda es columna. ¿A la B2? ¿A la, me está preguntando? No, me está respondiendo. Ay, ya, ya. Es la B2, ¿no es cierto? ¿Por qué la B2? Porque es la fila, acuérdense, la fila y columna, ¿no? Entonces, uno vendría a ser, perdón, dos vendría a ser la fila y la columna vendría a ser la B. Mira, se pone a rojo cuando está mal escrito. ¿Qué es la B2? Cuando, entonces, en esa posición se va a almacenar la resta, ¿no? Entonces, la fila y la columna. Si quiero que se almacene un poquito más allá, a ver, ahí, en la 3. Entonces, la B3, ¿no es cierto? A ver, vamos acá. Me voy acá. Ah, y acá tengo que ponerle el igual. ¿Qué valor va a tener? ¿O qué valor va a trabajar? A ver, ¿quién me puede decir ahí la respuesta? ¿Qué valor le voy a asignar? Ya les dije la respuesta. El valor de la, el, perdón, la caja de texto, o sea, el txt, guión, bajo, respuesta. Exacto. Este, todo esto, todo ese valor le voy a asignar aquí. ¿Sí? O sea, ese valor va a ser asignado ahí, ¿no? ¿Puedo hacer lo mismo acá? Miren, vamos a hacer lo mismo acá. ¿Puedo hacer o no puedo hacer lo mismo acá? Sí, pero en este caso vamos, acá es en la columna D, acá le vamos a decir, en la columna C, ¿no? A, D, C, porque es el 3. Acá le vamos a poner en la columna D. O sea, la suma lo va a colocar en la, la suma lo va a colocar en la D. Veamos si eso ocurre. Vamos a ejecutar. Vamos a poner ahí 10. Acá vamos a poner 12 y vamos a sumar. No, miren, la suma la ha colocado en B2, ¿no? Ahora la resta. La resta la ha colocado en B2. Creo que se está mirando, ¿no es cierto? Sí, pero no. Está mirando. Bien. Ahora les voy a complicar un poquito la vida. No les voy a complicar, sino les voy a mejorar la vida un poco en cuanto a esto, ¿ya? Vamos a utilizar las memorias. Vamos a trabajar ahora con las memorias. Las memorias, las memorias, la memoria RAM, ¿sí? ¿O la memoria USB? ¿Para qué sirven, Laura? ¿O no sirven? Laura, Robles Dueñas. La memoria sirve para almacenar información. Ah, ¿qué tipo de información? ¿Por qué piensan tanto? ¿Qué tipo de información almacenas en tu memoria? ¿Dos documentos? Lo que tú quieras. Fotos, documentos, videos, lo que tú quieras. Entonces, cualquier tipo de información, ¿ya? O sea, las memorias. Casandra, si yo te diría que la memoria la puedes partir en pedacitos. Imagínate, bueno, físicamente no, pero lógicamente sí. La puedes partir en pedacitos. Y esa memoria, para poder, ese pedacito, para poder utilizarlo, ¿qué tendrías que hacerlo para reconocerlo? Comienzas a llenar información. Ya sé, pero eso me ha dicho que lo pueda, puedo partir en pedacitos la memoria. Lo comienzas a partir en pedacitos, ya está. Y llenas tu información. Y ahora, ¿cómo haces para salvar esa información? Para reconocer esa información. Porque si hablamos de tu memoria, de tu memoria USB, tú sabes que es tu memoria. Tiene color, tiene, bueno, lo puedes etiquetar, no sé, lo hueles, tiene olor, no sé. Algo, algo tiene que tener que tú lo reconozcas. Tiene tu olor, no sé, pero algo tiene que tener que tú lo puedas reconocer, ¿sí? Y si yo te digo que la memoria RAM se puede partir en pedacitos, ¿qué necesitarías para reconocer la información que está en esa variable? Porque sería una variable, ¿no? ¿El nombre? Nombre, muy bien. Tendrías que saber, tendrías que colocarle un nombre, ¿no? Si yo voy a declarar, si me dicen que la memoria RAM se puede partir en pedacitos, necesito, necesito que la memoria RAM se pueda, necesito que la memoria RAM se pueda, espérenme un segundito, ya yo tengo un problema químico, espérenme. No me corten, no me corten, espérenme, espérenme. Ah. 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 Peque. Ah. Ahora sí, ¿se me escucha o no se me escucha? A ver, ¿quién me diga si se me escucha? Ya, continuemos. Entonces, yo puedo trabajar, miren aquí en la parte superior, hemos visto que en suma aparece, le aumento una hoja y aparece suma. Les estoy indicando, les estoy diciendo que yo puedo trabajar con una variable. Entonces, vamos a ver cómo trabaja una variable. Ya, primero vamos a ver cómo se declara una variable. Una variable quiere decir que es una porción, un pedacito de la memoria RAM de su computadora van a usarla. Si yo voy a usar ese pedacito de la memoria RAM, entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle cuál es la dimensión, cuál es la memoria que voy a trabajar. O sea, cuál es el nombre de la memoria con la que voy a trabajar, ¿no? Porque si yo no sé el nombre de la memoria, no voy a poder trabajar, ¿no? Es importante saber la memoria. Entonces, por decir, vamos a poner ahí, yo voy a poner x as interior. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, que la variable x estoy declarando, estoy viendo la memoria RAM de la computadora y le estoy diciendo que quiero un pedacito de esa memoria RAM, pero que el valor que voy a almacenar va a ser un valor entero. O sea, que el que voy a utilizar ahí va a ser un valor entero. Y va a ser un número. Ah, va a ser un número. Entonces, si va a ser un número, entonces yo puedo trabajar, puedo hacer lo siguiente mismo. Vamos a hacer algo tonto, vamos a hacer ya, para que ustedes se den cuenta. Nada más. A ver, ¿estaría correcto si yo hago esto o no? Todo esto lo está almacenando aquí. ¿Estaría correcto o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Por qué estaría correcto? Porque la x es una variable numérica. No es un objeto, pero es una variable. Veamos si me manda error. Miren, no me manda ningún error. ¿Por qué no me manda error? Porque la variable con la que estoy trabajando la he declarado en la parte superior. Esta variable está declarada. Y le estoy diciendo que se almacene en la parte superior. Ahora vamos a hacer el cambiazo, por así decirlo. Le voy a decir lo siguiente. Algunos me manda, pero ¿para qué es eso, profesor? Si es igual. A ver, ahí, igual x. ¿Qué le estoy diciendo acá? Acá le estoy diciendo que la suma de ese valor lo almacene en la variable x. Después, que la variable x se pase a esta variable, a esa respuesta. ¿Sí o no? ¿Sí? Le estoy diciendo eso. Veamos si eso funciona. En la suma. Vamos a poner 12. A ver. 12. Acá le pongo 12. Entonces, presiono sumar y sale 24. O sea, no, no me da ningún, no me da ningún error. No me da ningún error. ¿Por qué? Porque la variable que le estoy diciendo, que la almacene en la x. Después le estoy diciendo que la x. ¿Es tonto eso? Sí. ¿Por qué? Porque, ¿para qué hace eso si todo esto lo puede poner acá arriba? Sí, bueno. Simplemente lo estoy utilizando para que vean que sí se puede utilizar una variable. ¿Ya? Puedo seguir declarando variables. Vamos a seguir declarando variables. Vean. Acá. Es más, aquí le vamos a poner bonito. Respuesta. A respuesta le voy a poner respu. Respuesta. Si voy a utilizar la variable respuesta, entonces yo tengo que copiar aquí respuesta. Y acá también tiene que ser respuesta. ¿Ya? Ahí tengo que trabajar con respuesta. ¿Ya? Entonces ahí. Vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A ver para no tener problemas ahí. ¿Ya? Si yo puedo trabajar con la variable respuesta, también puedo trabajar con la variable. De la siguiente manera. Puedo trabajar otra variable. X. As. Integer. Y ahí está. Y acá le puedo decir que X es igual a. Y 10 le vamos a poner. Y acá en fila le voy a poner a X. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Buenas. ¿Viven por ahí? ¿Viven o no viven? A ver. Sofía, ¿se entiende o no se entiende? Profesor. No entiendo. ¿Qué no estás entendiendo? A ver, explícame. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, se supone que estamos agregando dos variables. Respuesta y X. Ajá. O sea, significa que en nuestra hoja va a aparecer en una de las columnas del Excel que haga respuesta y luego los numeritos. Se supone que así debería salir. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Mira acá. Estos objetos, si los conoces, ¿no? Ahí, Sofía, ¿ahí qué hace? Sumar valores. ¿Y ese valor, dónde lo están almacenando los valores? En respuesta. En la variable de respuesta. Ya está, muy bien. Ahora, ¿aquí qué está haciendo? Está diciendo que esta variable de respuesta va a ser igual al numerito. No, 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 no. No, no, no. Ese es el problema. Que no digan que es igual. La variable de respuesta le está asignando el valor a este objeto. Ahí. Ya, no, no es igual. Una cosa es asignar valores y otra cosa es igualdad, ¿ya? Entonces, acá. Lo que se encuentra en la variable de respuesta, la información que se encuentra en la variable de respuesta, la está asignando a este objeto. ¿Sí? Hasta ahí se entendió, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Ahora, acá me está diciendo ahora. Acá se supone que esta X debería ser un número. Pero acá en la parte superior le estoy diciendo que X es igual a 10. Entonces, acá en vez de X, ¿qué número va a estar? 10. Eso es todo. O sea, estoy haciendo lo mismo, sino que les estoy poniendo variables, ¿no? Con variables. Entonces, ya no se va a almacenar en la variable, en el número, en la columna, en la fila 2,2. Sino en la 10. A ver, veamos si eso es verdad. Miren, ¿ah? En la 10, ¿ah? Tiene que irse hasta acá, hasta la 10. Vamos a ver. Vamos a poner ahí 21. Presiono el signo menos B. Ay, ya. Estoy haciendo. Estoy un poco, un poco preocupado. Ya. Presiono el signo más. Mira dónde se ha ido. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Sí. Ya está. Muy bien. Se ha entendido, ¿no es cierto? Bien. Ahora, por favor, y esto. Vamos a utilizar, vamos a utilizar una estructura repetitiva. Esta estructura repetitiva, lo que va a hacer es repetirla varias veces. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Voy a poner acá la estructura repetitiva. Si digo estructura repetitiva, es de que va a repetir, ¿no? Tiene que repetir varias veces. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a repetir? Va a repetir la posición. ¿No? La posición donde se encuentra. ¿Cómo se trabaja con la estructura repetitiva? Con la función for, la variable, en este caso sería la X, y el lugar hasta donde va a ir el otro lugar. ¿Cómo así? A ver. Vamos a ver. La estructura la vamos a poner aquí. Acá, nada más. Profesor, no se mira. ¿No se mira? ¿Se está mirando o no? No, no se está viendo. No se mira porque sí está todo. Sí compartí todo. A ver. A ver. ¿Se mira? ¿Se mira? Sí, pero... Ya, gracias. Ya, gracias. Ah, listo. Entonces vamos a sacar acá. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner ahí la estructura repetitiva. Vamos a poner ahí for. For. ¿Qué variable es? La X. O sea, porque esta es la variable la que va a variar. Lógicamente, si yo hablo de variable es porque va a variar, ¿no? Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? Igual de 1, tu 10. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que la variable X va a tener un valor de 1. Después, después de ejecutar la acción 2. Después de ejecutar la acción 3. Y así sucesivamente. Veamos entonces si de ahí vamos al final. ¿No? Ahí vamos a ir al final. Y acá, al final, para terminar, siempre hay que poner next. O sea, aquí. Ahí. Next. Ahí está. Next. ¿Qué es lo que va a hacer? La X primero va a valer 1. Regresa. Va a valer 2. Va a valer 3. Va a valer 4. Va a valer 5. Va a valer 6. 7. 8. 9. Y 10. A ver. Y por último, ahí vamos a ejecutar. A ver, veamos. 20 menos, a ver, 9. Voy a sumar. Sumar. Miren, y desde el número 1, aparece 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29. ¿Qué les parece? ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué se hace esa operación? Porque ahí estoy jalando, miren, ahí estoy jalando la variable que va a ir calculando, ¿no? Ahí está la suma de esa, la función de esa variable. Ya, a ver, ahora ustedes, teniendo en cuenta, miren esto, lo que acabamos de aprender, tienen que hacer una tabla, a ver, tienen que hacer una tabla. Acá, ¿qué tienen que imprimir? Tienen que imprimir el 1, el 2, así lo tienen que hacer, a ver, hasta el 12. Acá, tienen que imprimir el 1, el 2, así lo tienen que imprimir el 1, y acá tienen que colocar la respuesta. Acá, igual, esto, más esto, enter. Ah, vamos a poner acá el signo igual también, ¿no? Acá, que ponga el signo igual, igual, ahí está, acá la respuesta, que va a salir de ahí, y ahora ustedes lo cuadran en esto, ¿no? Más o menos ahí. ¿Qué pasó? ¿Puedo irse cerrado? Ahí, vamos a inicio. Ahí está. ¿Cómo puedo hacer? Pueden, pueden borrar todo, ¿no? Y hacer uno nuevo. ¿Cómo puedo hacer, teniendo en cuenta este código, miren, teniendo en cuenta este código, ¿Cómo puedo hacer una tabla de esa forma? ¿No? Automáticamente yo me voy a, aquí a presionar. Este botón suma, y automáticamente en el Excel va a salir la tabla. Espérenme un ratito, a ver, espérenme un segundito, por favor. Vayan haciendo el ejercicio, por favor. ¡Gracias! 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 Aló. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe Ya está, a ver Lo desarrollo rápidamente y pasamos a otro tema ¿Ya? Listo, a ver, ¿Cómo sería Para desarrollarlo? A ver, ¿Quién me puede ayudar? Si tenemos que hacer esto A ver, si tenemos que hacer esto ¿Cómo tendríamos que hacer? Si queremos que se repite un número del 1 Al 12 Si tengo ahí este valor Que se está repitiendo Del 1 al 12, ¿Cómo tendría que hacerlo? A ver, rápido, ayúdeme ¿Cómo tendría que hacer que se repita del 1 al 12? La respuesta Vamos a borrar toda esta parte de acá ¿Ya? Y acá La respuesta vendría a ser aquí La X ¿Sí? Vendría a ser acá la X ¿Por qué este va a ir De 1 al 2, ¿No? Hasta ahí ejecutemos ¿Ya? Miren Simplemente La respuesta Ahí voy a hacer Con la X ¿Ya? Voy a ejecutar Ah, primero vamos a borrar ¿Ya? Vamos a borrar Lo que, lo que, lo que está ahí Vamos a borrar acá Ya está Vamos a borrar esto Miren, la X Simplemente voy a poner eso ¿Ya? A ver Ejecuto La suma Y sale del 1 al 10 Pero tengo que ser hasta el 12 Como tiene que ser hasta el 12 Entonces simplemente acá le pongo el número 2 ¿Ya? Ahí le voy a poner el número 2 Voy a borrar este Ya está Entonces hasta ahí ya tengo del 1 al 12 Entonces profesor Y si quiero que se repita el signo Quiero que se repita el signo varias veces El signo más Entonces ahí le pongo entre comillas el signo más ¿No? Pero ya no Acuérdense que es fila columna En la columna siguiente ¿No? En la columna 3 Vayamos viendo A ver Sumar Ahí aparece el 1 Ahí aparece Prácticamente no Esto de acá ya no me serviría para nada ¿No? Prácticamente ¿No? Porque voy a hacer ahí la tabla de sumar Voy a cerrar esto de acá Ahí está ¿No? Simplemente estoy repitiendo la suma Y estoy repitiendo Ahora quiero repetir el número 2 Me voy a esta parte Ahí Y le pongo el número Con el que quiero que repite En este caso el número 1 Ejecuto Sumar Ah perdón ¿Qué se me fue? ¿Qué me olvidé? ¿Aló? También la suma La columna ¿No es cierto? La columna Que es el número 4 Ejecuto A ver Sumar Ahí está Miren Ya está Simplemente Estoy trabajando con Estos valores ¿Ya? Sigo trabajando acá Ahí vamos ahora A trabajar Que el signo Igual ¿No? El signo igual ¿Qué columna es la que vamos a trabajar? La número 5 Ejecuto Sumar Ahí tengo el igual ¿No? Ya está Ahora ¿Qué me falta ahora? La operación ¿Cierto? La operación con la que voy a trabajar Acá sí va a ser un poquito No complicado Sino porque tengo que utilizar Tengo que utilizar Las ¿No? Miren cómo Miren cómo voy repitiendo varias veces Miren cómo voy repitiendo varias veces Y puedo acumularlo en uno solo ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo seleccionar esto Presionar Control X Y moverlo acá arriba Porque en sí va a ser lo mismo Esto también puedo seleccionarlo Presionar Control X Me posiciono ahí Y lo pongo hacia arriba Esto también Voy a presionar Control X Y lo voy a subir arriba ¿No? Estoy colocando Uno solo A ver Veamos si eso funciona O no funciona En vez de hacerlo de uno por uno Lo estoy colocando uno solo A ver ¿Funciona o no funciona? Sumar Y es lo mismo ¿No es cierto? Es lo mismo ¿Por qué? Porque estoy utilizando ahí Esa misma Esa mismo Ese mismo valor ¿No? Acá Hoja X Acá tengo hoja más Hoja uno Hoja igual ¿Sí? Ahí tengo las mismas Variables ¿No? Ahora lo que me falta Es la suma ¿Ya? Lo que me falta ahí Es la suma Entonces ¿Cómo hago para trabajar con la suma? Entonces ahí Simplemente pongo ahí Hoja uno Punto Sel Pero ahora Tengo que trabajar con la operación Primero tengo que saber la operación Entonces ¿De qué De qué variables Tengo que sacar la operación? Tengo que sacar de la A ver Tengo que ir variando en cada uno de estos Porque tengo que saber La Este valor Más este otro valor Este otro valor Más este otro valor Este valor Más este otro valor Este valor Entonces Tengo que ir bajando uno por uno Y tengo que ir llamando a cada una de las hojas ¿No? Esta celda ¿Cómo se llama? Se llama Fila columna Uno Coma dos Esa ¿Cómo se llama? Dos Coma dos Tres Coma dos Cuatro Coma dos Cinco Coma dos ¿No? Entonces va a ir variando Va a ir cambiando ¿No? Entonces de la misma hoja De la misma hoja Cel Cel Voy a poner la variable Va a seguir siendo la variable X Coma ¿Pero desde dónde voy a empezar? ¿Desde qué columna? Desde la columna dos ¿No? Acuérdense que la columna dos No sé si se está mirando Cuando me voy al Excel Sí ¿No? Dice mira Acuérdense que la columna dos Es la B ¿No? Entonces ahí tengo la columna dos Más Más La hoja uno Punto Cel La hoja uno Punto Cel Abro paréntesis ¿Sí? X X Porque también va a ser la misma La Va a ir la La fila Bajando Pero en este caso La columna va a variar ¿Cuál sería la columna? Uno Dos Tres Cuatro Columna cuatro Acá sería la columna cuatro ¿Listo? ¿Qué pasó? Columna cuatro ¿Ya? A ver Acá hay un pequeño detalle A ver por qué Porque acá Es el signo más Pero estos valores Están considerados como texto ¿No? Entonces yo puedo Ponerle la función Val Que vimos la clase pasada Puedo colocar la función Val Que vimos la semana pasada Y la colocamos Y la colocamos aquí Y ya Vamos a ponerlo acá Voy a colocar aquí A función Val Y acá Voy a colocarlo Ahí Listo Ahora Estando ahí Con la función Val Lo único que vamos a hacer Es colocar Ahí Hasta ahí Ya está sumando Hacia abajo ¿No? Ya está Ya está trabajando Con Va a ir bajando Va a ir bajando Va a ir bajando ¿Y dónde tiene que colocar? ¿Dónde tiene que colocar la respuesta? La respuesta La tiene que colocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis En la hoja Seis ¿No? Entonces acá Igual Miren acá el detalle Hoja Uno Coma Seis Seis Abro paréntesis Y acá voy a empezar Con las Igualito ¿No? Va a ser X Coma Seis Y ahí Cierro paréntesis ¿No? Ahí Cierro paréntesis Para A ver Vamos a ver Cómo Cómo lo tenemos Hasta ahí Y A ver Acá Presionamos Sumar Y ahí tenemos La respuesta ¿No? Ahí tenemos La respuesta Listo ¿Se entendió Esta parte? Copien Por favor Profesor Tengo una duda El que hicimos Antes También lo subimos O solo este No Este Nada más No 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 Gracias. 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 Listo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo copiaron esa partecita? Bien. Vamos entonces a otro tema. ¿Ya lo copiaron? ¿Lo hicieron? Chicos, respondan por favor. Profesor, una pregunta. ¿Cómo sería si, como son varias operaciones, entonces yo quiero asignar al primer valor, yo quiero asignar el valor A y al segundo B. ¿Cómo haría esa asignación? Porque me manda error, no me funcionó hace rato. O sea, quisiera que... Para que solamente ponga suma igual A más B rest igual a menos B. No, no te entiendo. O sea, tú, ¿qué es lo que quieres? A ver. A ver, comparte. A ver, espérate un ratito, espérate un ratito. Espérame un ratito, espérame un ratito. Ya, a ver, comparte rápido. Ok, lo que yo quiero es... Esta es la suma. Entonces, en vez de que me aparezca esto, val, val, mi, esto, yo quiero que todo esto sea A, y el segundo sumando sea B. Entonces, para eso tendría que usar estas dos variables A y B. Entonces... Sí, pero tienes que utilizar la variable... Ahí estás utilizando la variable general. ¿Ya? Esa variable estás utilizando general. Tienes que utilizarla internamente. Claro, internamente. Tiene que usarla, ponerla en cada... En cada una, ¿verdad? Claro. Claro. Sí, sí, es por eso que no funciona. Ok, gracias. Ya, a ver. Su atención, chicos. Esta parte es lo que ustedes van a ver en Excel para programación. ¿Ya? Eso lo van a ver con más detalle. ¿Ya? Cada una de esas partes la han visto con variables. Con todo eso lo van a ver con más detalle. ¿Ya? ¿Sí? Mandan la práctica y ahora vamos a entrar a otro tema. ¿Ya? ¿Sí? Lo van a ver dos... Sí, dime, dime, dime. ¿La práctica solo tiene que ser de la suma o también de las otras operaciones? No, solamente de la suma porque es... Es solamente como una introducción para lo que ustedes van a ver en programación de Visual Basic. Ya, eso lo subimos a la de ayer, ¿no? Sí. Allá. Ya, esta es como introducción a lo que van a ver. Bien, vamos entonces al tema, la automatización de procesos de Excel grabando con macros. Que ya lo hemos visto. Ya hemos estado viendo. ¿Ya? Vamos a ver las teclas rápidas. Vamos a ver que las macros que también... Que también generan... Que también generan... Bueno, ya prácticamente hemos aprendido a ver el entorno de Visual Basic. Y crear funciones... Bueno, todavía no hemos creado funciones personalizadas, pero vamos a crear... Esta es una partecita de lo que han visto. Que realmente... Eso lo van a ver en su curso, ¿ya? Vamos entonces a la automatización. ¿Ya? Uno de los problemas... Uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos en... En las tablas dinámicas, es que no se actualiza, ¿no? Es que no... No logran actualizarse las tablas dinámicas. Por ejemplo, si yo quisiera que una tabla dinámica se actualice automáticamente... O como el ejemplo que hemos visto, ¿no? Que yo quiero que automáticamente se vayan... Automáticamente... Creo un filtro... Y automáticamente que se vaya... En el filtro que se vaya agregando. O que se vaya mostrando el filtro, ¿no? Como en la práctica que hemos visto, ¿no? Yo genero el filtro y la... Y el filtro se genera... El filtro se genera automáticamente, ¿sí? Gracias a que la macro me permite realizar eso. ¿Puedo seguir trabajando con esas automatizaciones? Sí, puedo seguir trabajando, ¿ya? ¿Cómo puedo automatizar otras cosas más? Vamos a ver la automatización de, por ejemplo, una tabla dinámica, ¿ya? Y vamos a ver si esa tabla dinámica también se automatiza. A ver, permítanme... Permítanme cerrar esta parte para que no haya problemas. Piensos más, Mada ya... No, sabió этого, hello, sí, sí. Ahí está... Listo. Bien, vamos a ver Cuando yo creo una macro O sea, o la macro que hemos creado Tienen un pequeño detalle Tienen un pequeño detalle Y ustedes me van a determinar qué es ese detalle Primero vamos a trabajar con una tabla dinámica ¿Qué está presentando en su pantalla? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo está presentando? A ver, ahí Vamos acá Ahí Vamos a dejar de grabar después un ratito